Este programa es para todos. ¡Qué bueno que nos acompañan en el Medellín Ciudad Saludable! Bienvenidos, muy buenos días. Los saludamos desde la Villa Suramericana. Esto es el sector Nuevo Occidente. Seguro pronto este territorio de Medellín que está en los límites entre la Comuna 7 que es Robledo y el Corregimiento San Cristóbal pronto se convertirá en la Comuna número 17 de nuestra ciudad. Ya hay una propuesta en ese sentido que será radicada ante el Consejo de Medellín. Y aquí estamos para hablar de un programa bandera de la Alcaldía de Medellín que lidera la Secretaría de Salud. El programa Medellín Sana y Libre de Adicciones. Es exactamente, doctora Fanny Sabel, con los buenos días. Hoy vamos a dedicar el programa más que al programa, digo el programa de televisión, más que al programa Medellín Sana y Libre de Adicciones, que tiene varias ejecutorias, varios componentes, varias estrategias, a un componente que es social y artístico muy interesante y que ya deja unos resultados muy positivos. Bienvenida, muy buenos días. Gracias, Felipe. Bienvenido para ti también y para todos los televidentes. Hoy desde Nuevo Occidente, aquí al ladito de una ludoteca de Linder, con un paisaje muy bonito, con una vista de Medellín espectacular. Y efectivamente, hoy celebrando y vamos a estar como de fiesta más o menos. Hoy tenemos muchas actividades artísticas, muchas propuestas desde este proyecto Medellín Sana y Libre de Adicciones. Entonces, vamos a conocer diferentes grupos de jóvenes, de estudiantes, de profesionales que se han dedicado a hacer propuestas artísticas sobre este proyecto. Entonces, vamos a hablar sobre la sexualidad responsable, que es uno de los objetivos del proyecto. Vamos a hablar entonces sobre mejorar la comunicación con la familia. Y también vamos a reforzar todo el tiempo durante el programa que existen estrategias como la línea amiga, como las líneas saludables de la Secretaría. Los servicios amigables para jóvenes. Gracias por recordar. Entonces, hoy vamos a hacer un programa distinto, pero bastante divertido y también obviamente queremos que participen todos ustedes. Tenemos una gran cantidad de componentes, algunos en pregrabado y unas muestras artísticas que compartiremos con ustedes desde acá, desde la Villa Suramericana, el Nuevo Occidente. La invitación, como siempre, que nos acompañen. ¿Cómo? Marcando las líneas telefónicas 441-2100 o 01800041-4099. Además, en las redes sociales, Twitter y Facebook. Por supuesto, el correo electrónico medellinsaludable arroba telemedellin.tv. El programa Bandera Medellín Sana y Libre de Adicciones, decía el comienzo, tiene varias estrategias, varios componentes, pero para hacer una síntesis, la doctora ha entregado un elemento bien importante y es la sexualidad responsable. Pero pretende buscar y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, el primer consumo y evitar el embarazo adolescente. Vamos a hacer una pausa institucional rápida. El BTR, perfecto. Miren, entonces varios de estos elementos que tenemos para hoy se dan en las comunas y corregimientos de Medellín. Una de esas propuestas, doctora Fanny Isabel, es el que trabaja el colectivo La Mano, que se sumó a propósito del programa con una iniciativa muy bonita que se llama Las 15. Exacto, Felipe. Esta iniciativa tiene que ver con las madres adolescentes y permite entonces que ellas puedan vivir momentos o situaciones que dejaron de vivir por tener entonces un embarazo a una edad prematura. Los invitamos a ver el BTR entonces. El proyecto Las 15 es un proyecto realizado por el colectivo La Mano y la idea principal es hablar de cómo cambia la vida de una quinceañera cuando le toca asumir este rol de madre, que es un rol que se debe vivir después. Para eso, entonces decidimos contactar a 15 mujeres que hubiesen tenido hijos entre los 14 y los 17 años y que ya estuvieran grandes. Además de que nos contaran su testimonio, decidimos tomarles unas fotos a cada una de quinceañera para remembrar ese momento y para generar esa reflexión, sobre todo en los jóvenes, de tener una vida sexual responsable. Esta era Laura Hurtado, integrante de uno de estos colectivos, del colectivo La Mano, con este proyecto Las 15. Y como explicaba la doctora Fanny Isabel, lo que buscan es que estas madres, adolescentes, madres a muy temprana edad tengan la oportunidad de retomar o vivir aspectos esenciales de su vida que no pudieron disfrutar precisamente por esa condición de ser madres, adolescentes, madres a temprana edad. Les recordamos que estamos en la Villa Suramericana, aquí el Nuevo Occidente, que hoy compartimos experiencias exitosas, muy interesantes desde lo social y lo comunitario, pero sobre todo desde lo artístico del programa Medellín, sana y libre de adicciones. Y para hablar un poco de este tema y para que nos cuenten cómo fue este proceso, cómo estos colectivos se han sumado, el trabajo artístico que se está haciendo, nos acompañan Marlon Vázquez, que es artista plástico y es el coordinador de este componente artístico. Marlon, bienvenido hombre, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Gracias a vos por venir a estar con nosotros. Johnny Gómez es el coordinador de comunicaciones de este componente que reitero, es artístico, social y comunitario. Johnny, ¿qué más? Bienvenido hombre. Muy buenos días Felipe y muy buenos días a todos los televidentes del programa. Marlon, empecemos contando, bueno ya vimos la experiencia del colectivo La Mano y su propuesta Las 15, pero cómo se fortalecen o seleccionan o cómo se llega a este componente artístico dentro de ese componente social y comunitario de Medellín, sana y libre de adicciones. Sí, claro, es una pregunta muy importante. Normalmente el proceso se hace una selección abierta al público y se convocan propuestas que sean artísticas y comunicativas, que quieran transmitir conceptos de transformación social, ideales y comunicación artística y comunicativa en relación al tema de la salud. Johnny, ¿y cómo ha sido la respuesta entonces de los jóvenes ante esta convocatoria? Bueno, en estos momentos vamos hoy a presentar entonces las propuestas ganadoras del primer concurso que se realizó en el año 2013, este año fue la implementación, el año pasado tuvimos 30 propuestas, 30 personas jóvenes se presentaron, se seleccionaron pues con unos parámetros 11 propuestas que son las que se acompañaron y algunas de ellas pues se van a presentar el día de hoy, pero la respuesta a los jóvenes ha sido buena, además que respondiendo a una necesidad que tienen ellos y es que muchas veces los programas de educación para la salud, las campañas, pues no son tenidos en cuenta, no tienen su lenguaje, no tienen como su cultura, su acercamiento y eso precisamente responde entonces a que sean ellos mismos los que elaboran las campañas, entonces ellos se sienten más sensibilizados porque son los mismos jóvenes educando en salud a los jóvenes. Johnny, entonces estas experiencias que mostramos hoy son experiencias reconocidas de la convocatoria pasada, del año 2013, ¿ya se hizo apertura de la convocatoria 2014 para estos colectivos o estos muchachos que trabajan contenidos de salud? Sí Felipe, precisamente hoy casi que con este programa damos apertura oficial entonces al segundo concurso de propuestas comunicativas y artísticas en salud de jóvenes para jóvenes, tenemos un blog donde están todos los parámetros, un formulario digital donde ellos van a llenar pues como la propuesta y ya entonces hoy en el blog que es Medellín Sana y LibreAdicciones.blogspot.com ahí encontrarán todos los parámetros, entonces a partir de hoy hasta el 7 de julio están abiertas las inscripciones para la segunda versión. Perfecto, ¿y cualquier grupo de jóvenes o también individualmente se pueden inscribir? Sí, la idea es que los jóvenes se junten, armen sus propuestas, que busquen y problematicen como lo que está pasando en sus comunidades, lean el contexto y traten de buscar y de asociarse participativamente para generar una propuesta artística comunicativa. Es muy fácil de postularse, no es sino tener un objetivo claro, leer las bases de la convocatoria y llenar el formulario digital. Marlon, estos colectivos y estas propuestas que estamos conociendo hoy, tenían antes de llegar a la convocatoria ya un contenido en salud, en acompañamiento social, que era como coherente con la propuesta de Medellín Sana y LibreAdicciones. Sí, yo creo que los jóvenes de alguna manera están trabajando mucho por la transformación social, o sea, creo que si bien no tenían temáticamente introyectado todos los temas, sí tienen el olfato, la iniciativa, tienen las inquietudes, tienen las preguntas y es lo más importante. Y lo más bacano de este cuento y de este proceso de 2013, Marlon y Johnny, ¿qué es lo que más les ha gustado? Personalmente, como la convivencia con los pelados, o sea, es muy divertido ver los sueños, uno se identifica mucho, pues por lo menos desde mi profesión uno siempre siente como la pasión que todos tienen de querer comunicar un sentido y de aunarse siempre como a construir sentidos para la comunidad. Bueno, por mi parte yo valoro básicamente que es una propuesta hecha de jóvenes para jóvenes, entonces es una experiencia muy bonita que no solamente le apunta a la educación en salud, sino que también a la participación de los jóvenes, o sea, que ellos se organicen y también sean personas activas de su salud, que se interesen por los procesos participativos y también es un logro grande desde la comunicación para el desarrollo, desde la parte de comunicación para la salud, también es un logro grande llevar los jóvenes a que ellos mismos se creen sus campañas de salud. Nos podríamos quedar, doctora Fanny Isabel, conversando con Marlon y con Johnny todo el programa, porque están metidos de lleno, son coordinadores de estos componentes de comunicaciones y el componente artístico, pero yo creo que el objetivo de hoy es mostrar estas propuestas. Johnny, Marlon, mil gracias hombre, mucha suerte y ánimo este 2014 y que muchas buenas propuestas lleguen en la convocatoria de este año. A ustedes muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, felicitaciones por este trabajo y los invitamos a ver entonces una de estas nuevas propuestas. Se llama Revista 100% Jóvenes, una revista que quiere impactar en el grupo de adolescentes sobre todos estos mensajes, sus integrantes, una de ellas, Jennifer Castañeda, nos va a hablar en qué consiste este proyecto. 100% Jóvenes es una publicación escrita y dirigida para un público joven, donde contamos temas desde la sexualidad, el cuidado responsable de los animales, el paso de la escuela a la universidad. Trabajamos temas como la música, la inclusión, el pensamiento personal y la experiencia de prestar servicio militar. El grupo juvenil Ángeles Guardianes de la Iglesia San Francisco de Sales quiere tener un acercamiento mutuo con la comunidad para que nos expresen su idea personal sobre cualquier tema, ya sea de acá de Robledo Aures o de cualquier otro lugar. Esperamos que esta idea sea de gran utilidad para muchos más muchachos y nos sentimos muy afortunados de estar en ese proyecto. Jennifer Castañeda de la revista 100% Jóvenes, trabajo muy bacano, muy interesante, que busca tocar con contenidos muy puntuales, muy actuales, muy necesarios a nuestros adolescentes. Segunda experiencia que conocemos hoy de esta propuesta artística de Medellín sana y libre de adicciones. Y ya están con nosotros los integrantes de otra de esas propuestas destacadas de la convocatoria 2013. Vea, doctora Fanny Sabel, con mucho gusto le presento a Gina Inocencia Casta de este proyecto histriónico. Exactamente. Los Amores de Rosita, entonces, se llama esta obra de teatro y tú eres la protagonista. ¡Qué bojina! Hace rato no te veía, Gina. No, yo estaba toda perdida porque es que yo apenas llegué ahorita a Diamaga. Sí. A ver, vamos, a ver, Gina. ¿Qué pasa con el micrófono? Venga, yo le entrego más bien mi micrófono. R, R. Sonido, probando. Prueba, listo. Pruebe con la lengua, que con la lengua es que se prueba. ¿O no, Gina? Sí, sí, sí. No, ¿oíste, Pipe? A ver, mí. Lo que pasa es que estaba ahorita en la finca, estaba ahí en Amagá, porque tengo la vaca mía que se llama Lala, está enferma, ¿tiene agriera? ¿Tiene agriera? Sí, es que yo tengo una finca lechera. ¿Y cómo sabes que Lala tiene agriera? Ah, porque es que esta mañana yo la estaba ordeñando y esa leche estaba como toda rara y yo, ¡ay, Lala, tenés agriera! Entonces ahí le dejé una agüita caléndula para que se mejorara un poquito. ¿Oíste, Ginny? ¿Y vos qué es lo que haces con estos muchachos y en esa obra? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Mi misión en esta vida es velar porque los jóvenes tengan una vida sexual responsable. ¿Por qué? Pues, muchachos, porque, como dicen por ahí, el que entró, entró y listo. ¿Qué pasa? Que yo tengo a Rosita, Rosita es la única niña mía, porque aquí entre nos, yo les cuento a ustedes, yo soy madre soltera. Yo soy madre soltera y entonces a mí me costó mucho trabajo criar a la niña mía. Rosita tiene 20 años, muchachos. Y es que tiene muchos amores, Rosita, ¿o qué? Rosita tiene en este momento dos amores. ¿Dos? Llegó lo albeiro, que después el, ¡ay, ay, que no sé qué! Que el del pueblo, que todo el mundo, ¡ay, que venía! El chacho del pueblo. Ah, sí, el chacho, pero ¡ah, qué va! Bien feo que es. Rosita, contanos una cosa. Y esta... Gina, Gina, Gina. Gina, perdón. Rosita es la hija de Gina. Rosita es la hija que estamos cuidando, pues. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Tienes un trabajo, se llama Exploradora de Mitos Sexológicos. Eso. Entonces, vea, doctora. Contame que sí. Cuando la niña mía comenzó con esa cosita de gigolo albeiro, y que a conocer al amiguito, y que no sé qué, y llegaba yo, llegaba yo por allá de trabajar, que yo trabajaba por allá lo más arriba, llegaba yo y la encontraba, es que a ella, ahí en la sala con el gigolo albeiro. Y al otro día yo llegaba y la encontraba, es que con este Virginio Pajón, que es otro amiguito de... Ah, ese es el otro, el otro amor. Y este es un inexperto, ese sí es todo lo contrario a gigolo albeiro. Entonces, estos muchachos muy inexpertos, yo los veía, pues, ahí en la sala, que no sé qué, y de un momento a otro, Rosita, y es que saltando lazo, que dando vueltas canelas, que parada de cabeza, y yo, ven esta berrión de usted, ¿qué? ¿Qué está haciendo? No, mamá, yo no estoy haciendo nada. Entonces, me empecé yo a investigar a la muchacha. ¿Y cómo manejaste esa situación de Rosita con estos dos muchachos? Exactamente, entonces yo dije, ah, aquí está pasando algo, claro, que la muchacha se estaba dejando llevar por comentarios de las amigas, que después de una relación sexual, ella tenía que pararse de cabezas, que dar vueltas canelas, que tomar un poco de menjurjes, que para que no quedara embarazada. Para evitar el embarazo. Para evitar el embarazo. Y usted le explicó que eso no funciona para nada, que no es así. Yo dije, venga para acá, la senté y le dije, las cosas no son así. Ahí fue cuando yo comencé a investigar sobre mitos y realidades sobre la sexualidad. ¿Y quién te ayudó en todo ese proceso? Ahí es donde va el asunto. Entonces, yo me vine para Medellín, yo me vine para Medellín y llegué a una institución, a una corporación universitaria que yo amo con todo mi corazón, que es la Corporación Universitaria Remington. Allí en la Remington me encontré con estos expertos, con esta profesional en salud. Con Lady. Con Lady. Yo le dije, berrianda, tengo un problema con la niña mía. Vea, es que ella está haciendo un poco de cosas, que no sé qué, que es que para prevenir el embarazo. Y entonces ella me dijo, no, las cosas no son así, Gina. Ella me dio una charla, me dio la inducción profesional, pero yo de todas formas, en mi espíritu de exploradora, yo me fui hasta para la África, Felipe. A la África, fui a investigar. Yo me fui para la África a investigar cómo eran. Esos comportamientos sexuales entre todos estos seres humanos. Y entonces empecé a investigar y yo dije, esto es falso, esto es verdadero, esto no es así. Y entonces ya aquí con estos muchachos que son los expertos me dijeron, no, Gina, usted con esa investigación que ha hecho, que vive cazando mitos, venga para acá y nos vamos a comprometer no solamente a educar a Rosita, sino a los jóvenes de esta ciudad. Tumbaste mitos y descubriste realidades. Y en ese proceso Gina es quien nos está contando la historia de Lady Milena Sánchez. Hola Lady. Bienvenida, buenos días. Y está Juan Daniel Latorre. A ver, Juan, salude con el micrófono de Lady, bienvenido, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bien o no. Bueno, ¿y en qué consiste esta propuesta Lady de este trabajo que se hace con Gina en el asunto de los mitos? Porque nuestros muchachos, más que nuestros muchachos, nuestra sociedad tiene una cantidad de mitos en el tema sexual. Bueno, pues contextualizando un poco, nosotros hacemos parte de Bienestar Institucional de la Corporación Universitaria Remington y trabajando en todo este tema de sexualidad, de los talleres de sexualidad responsable, vimos la necesidad de anexarle un poco de lúdica, un poco de lo divertido, porque creemos en que se puede educar a través del arte, a través de estas obras de teatro. Ya Rosita lleva un año con nosotros, Los Amores de Rosita lleva un año y es una obra en la que queremos hablar de todos estos temas de anticoncepción, de infecciones de transmisión sexual, de falsas creencias que giran alrededor de toda la sexualidad, porque a pesar de que esté tan incorporada y que los jóvenes han perdido mucho el tabú de sexualidad, se crean muchas creencias falsas. También lo aterrizamos un poco y es el papel de Gina en la obra de teatro, con el tema del autocuidado, de la autoestima, del proyecto de vida, entonces tenemos ya esa experiencia hace un año y ha tenido mucha acogida entre los adolescentes de la universidad. Eso precisamente te iba a preguntar Daniel, ¿cómo ha sido entonces el impacto dentro de los jóvenes con los que han trabajado? ¿Cómo buscan ustedes ese grupo de jóvenes donde van a ir a presentar la obra y qué otras actividades hacen fuera de la obra? Bueno Fanny, partimos del punto que es una problemática mundial, global, de alguna manera buscamos mecanismos que permitan esa comunicación o nos faciliten llegar a la adolescencia, que es el foco de atención de nosotros en que tratamos pues obviamente estos temas. Mira, básicamente esta propuesta va muy encaminada a lo lúdico, porque somos conscientes que no es la primera vez que eso se implementa, no tratamos de ser novedosos, o sea, esta problemática ha estado durante mucho tiempo dentro de esta sociedad, pero a través de la lúdica, de la interacción con el público en la obra de teatro, la complementación con el taller, es ofrecer este tipo de asesoría, pero desde lo lúdico. Y se recibe mucho más fácil obviamente. Por supuesto, hay una receptividad muy grande, muy grande porque, digámoslo, este boom con el personaje Gina itinerante, parte también de un fenómeno mundial que hay con los personajes, digamos los jocosos en las redes sociales y que es lo que se pretende con Gina también. Gina, dale Juan. Esa es la idea que tenemos básicamente, de inundar estas redes sociales ahora que está en este furor y con un comunicado muy claro, un mensaje muy acertivo en su comunicación. Perfecto, eso es uno de los objetivos del proyecto, precisamente también ayudarse por medio de todas las redes a llegarle a los jóvenes, qué maravilla. Lady, esta puesta en escena, ¿sólo la han visto los estudiantes de la Remington o han tenido la oportunidad de hacer algunas giras barriales para mostrar los amores de Rosita? Bueno, por el momento sólo tenemos experiencia con estudiantes de todos los programas de la universidad, pero precisamente con el concurso queremos llevarlo a otras universidades, a otros colegios. Entonces este va a ser el abrebocas de todo lo que se viene con los amores de Rosita y con Gina. Muy bien, Gina Gloria María Rodríguez es la actriz que personifica a Gina Inocencia porque tenías que revelar mi vida oculta a este Felipe, pero no me pongas aquí. ¿Te gusta más Gina Inocencia? A mí me gusta Gina. Gina, ¿cuántos son ustedes ahí en escena? ¿Cuatro? En escena somos cuatro, que somos mi amada hija Rosita, el muchacho aquel, Gigolo Albeiro, y este Virginio Pajón y mi persona. Y la servidora, muy bien. Y yo le cuento una cosita. A ver, Gina. Estos muchachos, desde que yo empecé a guiarlos, a estructurarlos pues por este camino de una vida sexual responsable, también son estudiantes, pero juiciosos. Estudiantes de medicina, de arquitectura y de sistemas. Y entonces ellos dicen, no, es que la vida no es así, hay que estudiar también. Que de verdad, me dejaron... ¿Hicieron proyecto de vida? Sí, hicieron proyecto de vida aquí en nuestra corporación universitaria Remington. Y un saludo muy especial para Diego Pérez. Eso, allá el patrón, allá en Bienestar Universitario. Gina, gracias. Y seguí adelante con esta propuesta. Listo, ahí nos vamos. Cuando quiera, una consultica, Felipe, yo lo asesoro. La busco, la busco. Doctora, para que montemos el consultorio entre las dos. Muy interesante, sí. O sea que Rosita, todavía embarazos, nietos, no. No, 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 todavía no, que se cuide. A Lady, a Juan Daniel, muchas gracias. Doctora Fanny Isabel, vamos a hacer una pausita institucional y regresamos con más experiencias. Sí, señor. Vamos a un corte institucional y regresamos dentro de un momento. Cuando salimos a jugar a la cancha, nos alegramos al sentir el apoyo que se escucha desde la tribuna. Yo, mi equipo, y al lado de mis padres, mi novia, mis amigos y mi hijo, me siento feliz al poder disfrutar de esta fiesta. Desde la tribuna animamos a nuestro equipo. Cantamos, brincamos, sufrimos, celebramos. Siempre estamos ahí para acompañarnos. En cada partido jugamos con amor a la camiseta. Pero es un juego. Y la vida vale mucho más. Una fórmula sencilla de juego. Pasión más fútbol más convivencia igual a fútbol en paz. ¡Yo amo el fútbol en paz! Medellín. Todos por la vida. Necesitaba hablar con alguien. Quiero volver al lugar en donde empezó todo. No vine acá a hablar de mí. Vine porque necesito algo de vos. No vine acá a hablar de mí. No vine acá a hablar de mí. En mayo celebramos la vida. En mayo celebramos el privilegio de ser madres. Ser madre es el amor verdadero. Es una alegría muy grande. Yo amo ser mamá. 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 Buenas tardes, ¿cómo están? Los yacentes. Esto es Sobran las razones, ya. Dice así, ya. Fue. Sobran las razones para pensar en mí. Sobran las razones para vivir y existir. Sobran las razones para pensar en mí. Sobran las razones para siempre persistir. Por las cosas que pasan, no decaigas, ve hacia arriba. Orienta tus pensamientos, ten manejo de tu ira. Mantén la mente abierta, con conflicto no hay salida. Luchar por nuestros sueños, proyectando nuestras vidas. Por acciones, reacciones, tomar bien tus decisiones. No vivamos en el pasado con los mismos errores. Un pensamiento puro, manténlo bien presente. Y transmitiendo el mensaje con mis hermanos de yacente. Descubriendo habilidades para recorrer la vida. El autoconocimiento pa' tener salud mental. Manejar correctamente los problemas que fastidian. Y con pensamiento crítico. Decisiones tomar. Se promueve al ser humano a una vida saludable. Entre versos y canciones. El corazón nos late. Si se cae, se levanta. Y si no puede, pide ayuda. Le brindamos la mano pa' que vuelva y reconstruya. Son letras que se cantan con ganas de existir. Por eso sobran las razones para pensar en mí. Sobran las razones para pensar en mí. Sobran las razones para vivir y existir. Sobran las razones para pensar en mí. Sobran las razones para siempre persistir. Aunque esa vida está llena de muchas confusiones. Para cada problema siempre existen soluciones. Hay una decisión es que genera proyección. Autoconocimiento y libertad a tu expresión. Hay otras que cohiben y esclavizan tu mente. Olvida ya el pasado. Y ven y vive en el presente. Ven y vive en el presente. En el momento, el lugar y el instante. Sobran las razones para pensar en mí. Sobran las razones para vivir y existir. Sobran las razones para pensar en mí. Sobran las razones para siempre persistir. Para siempre persistir y resistir. Muchas gracias. Muchas gracias, mi gente. Esto fueron los yacentes. Los yacentes. Acompañando aquí. Sobran las razones para pensar en mí. Esta es otra de las propuestas artísticas destacadas de la convocatoria 2013 de Medellín sana y libre de adicciones. Es el grupo Sobran Razones para pensar en mí. Y estos muchachos son Natalia Naranjo, Esteban Lopera, Jonathan Sánchez, que son los integrantes del grupo de rap. Y a ellos se suman Elizabeth García y Andrea Guzmán, que son estudiantes de psicología de la Universidad de Envigado, que vienen trabajando en este proyecto desde hace dos años. Andrea, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos un poco de esta propuesta, de esta historia. Y acerca un poco más, por favor, el micrófono para que te escuchemos mejor. ¿De dónde surge esta propuesta? ¿Y por qué este trabajo que se apoya en lo musical, en la música urbana, para hacer este componente de Medellín sana y libre de adicciones? Les voy a recordar, antes de escuchar a Andrea, que si quieren participar se pueden comunicar con las líneas telefónicas 441-2100 y 018-041-4099. Andrea, hablemos de la historia del grupo y de la propuesta. Espera un segundito, vamos a tomar que tenemos aquí problemitas con los micrófonos, ya lo resolvemos. Andrea, escuchamos. Bueno, nosotras como somos estudiantes de psicología y tenemos un énfasis muy social y por ende la salud mental es una parte importante en nuestra carrera, entonces decidimos trabajar habilidades para la vida. Y habilidades para la vida, según la OMS, son como esas herramientas que cotidianamente podemos desarrollar para enfrentar las situaciones que diariamente vivimos. Entonces ese fue nuestro tema base, habilidades para la vida, con el fin de desarrollar pues como la salud mental en los jóvenes. Y encontramos la grandiosa oportunidad de ser amigos del grupo de rap yacentes quienes nos aportan como esa parte creativa y que como jóvenes para jóvenes hacemos de esto algo muy dinámico. A ver, saludemos. También pásale por favor el micrófono a Elizabeth para saludarle. Elizabeth, buenos días. Hola, buenos días. Y a ti te pregunto, ¿este vehículo de la música, de la música urbana, es bueno para llegar con este mensaje a los jóvenes? ¿Qué tal la aceptación de los muchachos frente a la propuesta que ustedes hacen? Bueno, claro que sí. Nosotros consideramos que el arte es una herramienta fundamental para acercarnos a todas las temáticas que son sociales. Y bueno, entonces la conexión con el grupo de rap nos ha ayudado demasiado para transmitir esta temática que es la de habilidades para la vida para que no solamente quede en libros y en escritura, sino que nos demos cuenta de que en el día a día nosotros tenemos muchas capacidades. Simplemente es cuestión de hacernos conscientes de que las tenemos y tener por ejemplo autocuidado, toma de decisiones, pensamiento crítico, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, entre otras, que son fundamentales para el diario vivir y el arte nos está ayudando para dar a conocer el tema. Claro, y el mensaje es muy bonito pues porque en la letra de la canción pues queda muy claro como lo que ustedes quieren contar. ¿Cómo fue esa conexión entonces con estos jóvenes? Porque son unos artistas pues excelentes. ¿Cómo los encontraron y se han presentado solo en la institución universitaria de Envigado o ya también han tenido otros escenarios? Pues el grupo de rap yacentes, ellos han tenido como grupo otros escenarios. En la campaña pues nosotros venimos, perdón, trabajando desde noviembre como equipo, entonces en este momento el grupo de rap nos está como acompañando la construcción de un video en donde se ve paralelamente situaciones cotidianas de la vida y ellos pues la canción que tiene por título como se llama esta propuesta Sobran razones para pensar en mí, estamos es como trabajando en la consolidación de nosotros como equipo para trabajar en la ciudad y para la construcción del video que pronto pues estará saliendo como en medios publicitarios que es la intención para trabajar este tema de salud mental. ¿A dónde, Elizabeth, pretenden llegar con la propuesta? Ya Andrea nos está contando el proyecto de video, la consolidación de la propuesta, ¿qué pretenden? Bueno, nosotros pretendemos, bueno, en lo posible abarcar, pues hacer tomas de ciudad en las cuales pues podamos presentar lo que se está haciendo pues con el proyecto en especial para poder sensibilizar a los jóvenes de esas capacidades que tienen pero que todavía de pronto les hace falta o conocimiento o hacerse inconscientes pues de este tipo de procesos que ya vienen pues desarrollando pero que de pronto no tienen tanto conocimiento. Bueno, y pues para ello entonces más adelante como les dijimos pues estamos en este momento desarrollando pues el video, estamos en proceso, más adelante estaremos presentándolo en uno de los colegios de la ciudad de Medellín para poder empezar desde ahí el trabajo hacia la comunidad y luego el video empezará a ser pues rotado ya sea por medios sociales o vamos a ver cómo se va ampliando pues la propuesta para poder presentárselo a muchos más espectadores. Nos lo comparten para nosotros emitirlo aquí en el programa. Elizabeth, Andrea, muchas gracias y felicitaciones por esta propuesta. Sobran razones para pensar en mí. Muchas gracias. Hay que creerse el cuento, sobran razones para pensar en mí. Sin duda, sin duda. Y excelente mensaje, muchísimas gracias y felicitaciones. Y ahora los invitamos a ver un video de un proyecto que se llama Soy Joven. Es uno de los proyectos ganadores pues precisamente y esta iniciativa pertenece a la red Mujeres Talento que entonces quieren mostrar cómo aprender de sexualidad se puede volver también algo divertido. Cinco compañeras y yo de la red de Mujeres Jóvenes Talento participamos en el concurso de la Secretaría de Salud Sexualidad sin Tapujos. Participamos con el picnic recreativo Soy Joven y Tengo Derecho a Escoger Mi Camino. Vamos a lanzar la pelota a la cesta que se encuentra acá. A la cesta escoges una enfermedad, yo te digo que es la enfermedad y me dices con qué la puedes prevenir. La idea del picnic era enseñar muchas cosas sobre sexualidad pero que todo fuera jugando de manera que los muchachos que estuvieran participando no se sintieran como que estaban amarrados como en una camisa de fuerza sino que por el contrario, que estaban jugando y al mismo tiempo aprendiendo muchas cosas. Porque aprender de sexualidad debe ser algo divertido. Pero tiene que ser divertido, lúdico, pedagógico para entender muchos elementos importantes de esto. Les recuerdo que estamos en Medellín Ciudad Saludable, que estamos en Nuevo Occidente, en la Villa Suramericana y que hoy estamos conociendo las propuestas artísticas ganadoras y exaltadas de la convocatoria 2013 de Medellín sana y libre de adicciones. Este es un programa bandera de la Alcaldía de Medellín que lidera la Secretaría de Salud y que se ejecuta con varios operadores. Este componente social, comunitario y artístico se opera desde la Universidad de Antioquia con excelentes resultados por lo que hoy, doctora Fanny Isabel, estamos conociendo. Al inicio del programa les hablamos que algunas de estas experiencias no sólo tienen el reconocimiento local, regional, nacional, sino también internacional. Y esta que vamos a conocer a continuación precisamente es una de esas puntas de lanza, de esa punta del iceberg, porque ya tiene un reconocimiento internacional y se van para Uruguay el próximo año a llevar esta propuesta que tiene como eslogan ver y no frotar, se llama respetar. Muy en la coyuntura de lo que está pasando con el transporte público y ciertos eventos masivos, no sólo en Medellín, sino en Colombia. Exactamente, aquí tenemos entonces dos de sus participantes. Este proyecto entonces es froteurismo. Inicialmente yo leí la palabra, yo dije no, yo no entiendo eso. ¿Qué es eso? Ya después leí el contexto, pero quiero que ustedes lo expliquen. Los voy a presentar primero, tú eres Daniela Ibarra y Alexander Zapata. Bueno, son miembros entonces de esta propuesta. Cuéntenos de qué se trata esto. Buenas tardes. La campaña ver y no frotar es una propuesta que intenta visualizar una práctica que se está dando en los sistemas de transporte masivo y acudiendo al llamado de la violencia contra la mujer para disminuir esos índices que nos están dando bien duro, desde mujeres quemadas con ácido hasta la violencia sexual en el sistema de transporte. Daniela ya nos contaría de en sí de qué se trata la propuesta y qué es froteurismo. Bueno, muy buenos días. La propuesta en sí es sobre froterismo. Bueno, froterismo primero que todo es una alteración de la conducta sexual en la cual se frota, rosa o acaricia disimuladamente el cuerpo de la mujer con el fin de excitarse. Hemos visto que se da prácticamente en horas pico en medio de transporte. Nosotros centramos la propuesta en el metro de Medellín. Allí planeamos hacer una representación, un flashmob o teatro invisible, en la cual mostramos cómo se presenta el froterismo y después de allí que la persona reaccione o tome esa posición frente al hecho del froterismo, rompemos la realidad y de allí repartimos la información y le damos a las personas para que conozcan y después acercan a las cápsulas y nos den testimonios o inquietudes, dudas, lo que necesiten. Qué interesante porque recientemente hemos asistido a casos de este tipo, muy visibles y muy mencionados por los medios de comunicación, pero en el sistema Transmilenio de Bogotá. Y hemos tenido ya algunos asuntos incluso muy delicados en los últimos meses. No sabía que con esta seriedad y con este trabajo se estaba haciendo también en Medellín, porque pasa en Medellín y pasa en Cali y en Barranquilla y en todas partes. ¿Cómo están haciendo para socializar la propuesta? Aparte de entregar el volante, están haciendo otro tipo de actividades académicas, sociales, intervenciones, activaciones para que la gente conozca, porque mucha gente desconoce esta realidad. Bueno, nosotros aparte del proyecto en el metro, también hicimos dentro de la institución, Javiera Londoño, una serie de concientizaciones a las estudiantes de grado décimos y once, que son las más afectadas y aparte usan mucho más frecuente el metro. También por aparte, dentro de las ferias de ondas con ciencias, hemos estado dando a conocer el proyecto y de allí fue donde surgió el viaje a Uruguay para presentar el proyecto internacionalmente. Bueno, con lo que decías, queda más que visualizado con el proyecto de investigación de una manera rigurosa, en la cual se recogieron 496 encuestas en los usuarios del metro de Medellín y para que… es muy charro, creen que solo se dan la mujer. La población objeto de estudio, nuestra investigación es la mujer, pero también se da con hombres, también se da con hombres y suele darse incluso del mismo género. Entonces, se han realizado unas encuestas y entrevistas, incluso hubo una campaña que se hizo en la Universidad de Antioquia con ese proyecto de reino frotar, con esa campaña, para visualizar eso. Pero la idea es seguir incluso, aspirar a una política pública que, ¿por qué no?, que prevenga, disminuya todo tipo de violencia. La respuesta de las personas con las que ustedes pues encuestaban cuando ustedes presentan, entonces, esta obra, ¿cómo es?, que liberan pues sentimientos, expresan cosas pues que tenían guardadas, ¿ha ayudado para esto?, porque es un tema muy difícil a veces de confrontar. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, en Medellín no se denuncia. En Bogotá sí se hizo más visual, más visible la práctica, pero en Bogotá, en Medellín no se… o sea, la gente es muy interesante cuando nos sentamos a hacerle la encuesta, y como es una encuesta pedagógica, le contamos por ahí derecho qué es, y dice, claro, si a mí me ha pasado esto y esto y esto. Incluso tenemos pues evidencias de entrevistas, en las cuales dan a conocer muchos sentimientos frente a eso. A propósito de eso, Daniela, ¿este froteurismo o frotismo se puede denunciar? ¿Dónde se denuncia? ¿Dónde pueden las personas víctimas de este comportamiento denunciar lo que está sucediendo en los sistemas masivos de transporte? ¿De qué se puede denunciar? Si se hace, ¿se puede denunciar por acoso sexual o…? Por injuria de… Por injuria de… Por vía de hecho. De vía de hecho. De hecho, vemos que las personas por falta de denuncias es que hay problemas dentro de la tipología del delito, entonces es tanto como buscar organizaciones que busquen la protección al cuerpo de la mujer y los derechos de hecho. Lo que uno supone, doctora Fanny Isabel, con estos casos es que, claro, como hay tanto desconocimiento de la práctica, pues ni siquiera se visibiliza y no se denuncia. Por eso, el rescate de esta propuesta, que estos muchachos van entre el 7 y el 14 de marzo de 2015 a Uruguay con este asunto de ondas de conciencias a mostrar esta experiencia que se está haciendo a Medellín. Ellos son integrantes de la institución educativa Javier Alondoño. Los felicitamos. Definitivamente una experiencia muy creativa y que yo creo que les va a servir mucho a la ciudad, al país y felicitaciones también por el viaje a Uruguay. Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a hacer la pausa institucional, la última ya, y en segundo regresamos porque todavía hay algunas experiencias que queremos compartir con ustedes. El Medellín Ciudad Saludable, hoy hablando de Medellín sana y libre de adicciones. Ya volvemos. Se está cayendo en el escenario de ocultar los celos y se vuelve un tema tabú. Los celos se vuelve un tema tabú y en esa medida la gente los quiere esconder. Se vuelve algo de la intimidad, no los quiere sacar. A los celos hay que dejarlos hablar. Y esta emisión se llama El Infierno de los Celos. En mayo celebramos la vida. En mayo celebramos el privilegio de ser madres. Ser madre es el amor verdadero. Es una alegría muy grande. Yo amo ser mamá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Un fin de semana muy entretenido le ofrece Medellín, con las múltiples actividades para disfrutar con toda la familia y los amigos. Presten mucha atención, tome nota y prepárese para un buen momento de esparcimiento. La Furrusca es una banda que se conforma en Caldas, Antioquia, a mediados de 2005. Las divertidas letras de sus canciones y su estilo musical característico han logrado que la banda tenga gran acogida y cariño por el público antioqueno. Con peta, saxo alto, saxo tenor, batería, bajo y guitarra, son los instrumentos que en conjunto exponen su talento y siembren en el público las ansias de moverse y bailar. Por eso, este 10 de mayo no se pierda de este show a las 8 de la noche en el Teatro Pablo Tubón Uribe. El Club de la Risa es un espacio para la interacción de jóvenes, en el que se abordan temas propios de su edad, como comunicación asertiva, resolución de conflictos, proyección de vida y convivencia, en la que se logra la participación activa y la comunicación a través de la risa. Si quieres conocer más sobre esta terapia, asiste al Parque de la Vida mañana sábado a las 2 de la tarde. Informes en el 211-8844. Este domingo 11 de mayo disfruta de los paisajes antioqueños con las caminatas rurales que realiza el Inder. La hora de encuentro es a las 7 y media de la mañana. Para inscribirte y obtener más información, puedes llamar al 369-9000. Aquí estamos en Medellín, Ciudad Saludable, desde Nuevo Occidente. Ya estamos en el tercer y último bloque de nuestro programa de hoy y todavía tenemos unos 5 minutos para mostrarles, para proponerles esta propuesta artística. Otras de las destacadas en la convocatoria del año 2013 en el componente artístico y social del programa Medellín Sana y Libre de Adicciones. Creo que tenemos la pista lista para que nuestros amigos hagan el baile. Listo, vamos a verlos y ya conversamos de esta propuesta. Listo, vamos a verlos. 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 Listo, son Julián Patiño y Julián Sánchez, dos hombres. Es que esta propuesta, reconocida en Medellín Sana y Libre de Adicciones, se denomina precisamente Folclor desde la Diversidad de Género. Y con esta propuesta vamos a verlos y con esta propuesta y con esta propuesta, nos acompaña Julián Sánchez para hablar de este tema de un componente. Es un colectivo que trabaja en Medellín Sana y Julián Sánchez, es un colectivo que trabaja en Medellín Sana y Libre de Adicciones. Julián Sánchez, bienvenida, buenos días todavía, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Acerca un poco más el micrófono, por favor, para escucharte y cuéntanos esta propuesta de Folclor desde la Diversidad de Género. ¿En qué consiste? Tenemos entendido que llevan ya un año trabajando juntos. Sí, ya llevamos un año trabajando. La idea es darle a conocer a la gente de que no solamente entre personas hétero se puede bailar cualquier tipo de folclor y a su vez darles a educar sobre su salud sexual y reproductiva y a su vez para que se cuiden y se protejan de muchas enfermedades como tal. Excelente. Entonces, el tema y la propuesta que tienen y cómo ha sido la aceptación dentro de las presentaciones que han hecho. No, muy bien, gracias a Dios. Las personas nos han aceptado y nos han apoyado. Juli, ¿esta propuesta está básicamente destinada a la comunidad LGBTI o es una propuesta incluyente para que todos conozcan en qué consiste? No, es incluyente para todos porque no es necesariamente educarnos desde nosotras, es saber educar también a quienes están a nuestro alrededor para que ellos tengan conocimiento de que somos seres humanos y que solamente en nosotras podemos compartir cualquier tipo de música y de diversión sanamente. Y cómo han recibido las comunidades la propuesta. Muy bien, gracias a Dios nos han aceptado, nos han brindado muchísimo desde el conocimiento pues como tal. Bueno, igual son bailarines pues prácticamente profesionales, o sea, se dedicaban a esto hace tiempo. Sí, cada una de nosotras ha llevado pues como un proyecto desde hace unos tiempos atrás, nos reunimos aquí en Medellín por, pues digo yo, cosas del destino y formamos este grupo. Y la puesta en escena tiene varios temas, varios bailes, es un show de una hora, de hora y media. Tiene mucha, pues en cuestiones de folclor, mucha danza, mucho baile, incluso no es solamente folclor, también es trova, porque por medio de la trova educamos a la sociedad. Yulitza, muchas gracias por acompañarnos y bacana la propuesta. Felicitaciones. A ustedes, gracias. Muy bueno el mensaje, sí, muchísimas gracias. Mira doctora Fanny Isabel, yo creo que este programa ha sido una experiencia muy linda porque no solo conocimos algunas de estas experiencias exitosas de la convocatoria 2013, recuerden que la convocatoria 2014 está abierta casi que desde hoy, con este programa la estamos poniendo al frente de la comunidad para que la aprovechen, sino por conocer cómo desde diferentes ámbitos, desde el punto de vista artístico, se trabaja el programa Medellín sana y libre de adicciones. Un derroche de creatividad, un mensaje que llega directo a los jóvenes, se habla en el mismo idioma, esto es lo que pretende Medellín sana y libre de adicciones y yo pienso que se está logrando y que sí está impactando. Ahí está la invitación para que todos esos jóvenes que tienen alguna habilidad artística se inscriban de una vez y aprovechen, yo creo que son como dos meses para que se inscriban y aprovechen y dentro de un año estemos viendo entonces sus presentaciones. Muchas gracias por acompañarnos. El lunes a las 11 de la mañana en Medellín, Ciudad Saludable, Día Mundial del Lupus. Exactamente, una enfermedad reumatológica que si no es tratada a tiempo puede tener muchas consecuencias en la calidad de vida de las personas que la padecen, pero que afortunadamente hoy en día tienen muchos tratamientos efectivos, entonces nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana, que descansen, que aprovechen también para hacer deporte y hábitos de vida saludable. Gracias a la gente de la Villa Suramericana, aquí en Nuevo Occidente, regresaremos algún día y nosotros nos vemos el lunes a las 11, chao.